¿Cómo están, niñas y niños? Bienvenidos a Aprenden Casa 3. Espero que ya estén listas y listos para nuestra clase de artes. Para niñas y niños de cuarto grado de primaria, esta clase lleva por título, Instalación, las raíces que se instalan en mi corazón. Pero antes de comenzar la clase, vamos a ver las recomendaciones que AjoListo tiene para nosotros. ¡Vamos contigo, querido AjoListo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Muy importante seguir estas medidas! ¡Muchísimas gracias a Jolisto! Ahora sí, niñas y niños, vamos a pedirle a la maestra Ivonne para que nos explique qué vamos a hacer. Así que vamos a darle la bienvenida a la maestra Ivonne. Hola, Erick. ¿Cómo estás? Muy contento de verte otra vez, Ivonne. Recuerdo que la clase pasada quedamos en algo. Vamos a hacer una instalación aquí en nuestro salón de clases. ¡Exactamente! Vamos a hacer una instalación aquí en el salón de clases. Me da mucho gusto saludarles a todas y a todos. Y recuerden que además de que vamos a hacer una instalación, ¿qué día es hoy, Erick? ¡Ay! Hoy estamos celebrando a nuestras mamás. Hoy es 10 de mayo. ¡Felicidades a todas las mamás! Hoy vamos a celebrar a nuestras mamás haciendo una instalación artística aquí en nuestra clase de cuarto grado. La clase pasada revisamos qué era una instalación artística, vimos algunos ejemplos de artistas y estuvimos identificando qué elementos puede haber en nuestra instalación artística. Además, como bien dijiste, nos organizamos para ver qué materiales traeríamos cada uno y nuestra inspiración para celebrar a las mamás. Exactamente. Y está muy padre esto, maestra. Recuerdo que hablamos de construir, que nuestra instalación iba a estar inspirada en un árbol, como vimos en algunos ejemplos de la clase pasada. Pero, ¿podrías recordarnos, por favor, por qué el árbol simboliza tanto a nuestras mamás? ¡Claro que sí! Mira, bueno, antes de que recordemos lo que significa el árbol y por qué elegimos ese concepto, ¿te acuerdas cómo se va a llamar nuestra instalación? Sí, las raíces que instalan en mi corazón. Las raíces que se instalan en mi corazón. Las raíces que se instalan en mi corazón. Por ahí va, por ahí va. Muy bien, sí te acordaste, sí te acordaste. Sí, lo logré. Oye, y me preguntaste hace rato que si podíamos recordar por qué habíamos elegido el concepto de un árbol que tenía que ver con el concepto de las mamás. Exactamente. Y mira, para eso preparé un texto para todas las mamás y para ti, para que recordemos por qué elegimos este elemento nosotros. Muy bien, entonces pongan mucha atención en casa, niñas y niños. ¡Exactamente! La mamá Erick es como un árbol, nos recuerda nuestras raíces, nos enseña a tomar decisiones, nos permite saber cómo disfrutar de la vista, saber cómo disfrutar del aire libre, nos enseña a crecer sin miedo y no nos llega a la riqueza de sus frutos. Permite que nosotros cultivemos frutos con ella también, da sombra a quien anda cansado, cansado, y siempre llena nuestros corazones, como el canto de las aves llenan el corazón de un árbol. Nuestra madre nos enseña a ser lo mejor que podamos ser, y aunque existan tantas ramas de sus raíces, siempre nos mantiene unida a ella, dando fortaleza y vida, hasta la más mínima hoja. Y esta se convierte en nuestra confidente, que guarda cada uno de nuestros secretos, y que sabe en qué momento dar un fruto que se convierta en una guía a nuestro camino, entrelazándose entre las ramas de un árbol. Así es, mamá. ¡Guau, qué bonito, Ivón! ¡Guau, maestra, Ivón! ¡Qué bonito pensamiento! Muy bonitas estas palabras. Y por eso decidimos simbolizar un árbol, que además fue tu idea cuando nos inspiramos que incorporamos un árbol. Exactamente, me encantó ese concepto cuando lo estábamos viendo en la clase pasada, porque podíamos sacarle mucho provecho, y además utilizar trabajos, como lo mencionábamos, esa clase, de muchas niñas y niños que también asisten a las clases a distancia con nosotros. Muy bien. Oye, yo ahorita que estoy recordando, quedamos que tú ibas a traer unos materiales, y yo otros. Exactamente, sí. ¿Trajiste tus materiales, Edith? ¡Ay, qué crees! Híjole, sí, sí los traje. ¡Ay, sí los traje! Bueno, si no, siempre hay que solucionar en las clases, no se olviden de eso. Exactamente, sí. Bueno, te propongo algo. Vas por tus materiales, y yo voy por los míos, porque estaban muy pesados, entonces voy a traerlos, y nos vemos aquí en el salón de clases. ¿Te parece? Regresamos, sí. No nos tardamos, niñas y niños. Ahorita bañamos. Ya llevo un rato esperando, Eric, y no regresa. Ya cuánto avancé de la instalación, y este muchacho no llega. A ver, niñas, niños, ¿dónde estarán? Bueno, voy a seguir avanzando. ¡Ay! Voy a seguir avanzando mientras... Ay, perdón, ya vine, ya vine, maestra. Ya, perdón, Ivonne. Eric, ¿dónde estabas? ¡Ay! ¡Uf! Espérame tantito. Bueno, respira, respira. Es que, perdón, me entretuve porque... Ay, pasé a recoger más dibujos de otros amigos, a niñas y niños que tenían, y otras frases. Y luego en el camino para acá, pues me encontré a María, a Jennifer, a Juan Carlos, a Poncho, a Panchito, a Larisa. Y me puse a platicar un ratito. Pero con la sana distancia, ¿verdad? Por supuesto. Y aquí estaba más cerca, por aquí, pues me encontré a Pepe, a Alexia, a Pilar, y pues bueno, ya sabes que tengo muchos amigos. Bueno, lo bueno es que ya llegaste, Eric. Y veo que traes muchos dibujos. Sí, sí, tengo la fortuna de que muchas niñas y niños enviaron sus dibujos. Muchas gracias, niñas y niños. También enviaron frases. Y bueno, los otros que fui a recoger personalmente a sus casas. Y están muy bonitos los dibujos y las frases, Ivonne. Uy, eso está padrísimo, porque además a ti se te ocurrió que ellos nos mandaran algunas ideas, algunos dibujos, algunas frases. Y lo más importante es que además de que nos mandaron algunas frases, también nos mandaron videos donde nos cuentan sus dibujos y cómo los realizaron. ¿Quieres que vayamos a ver los dibujos? Pero por supuesto, para conocer el proceso creativo de todas las niñas y los niños. Quiero compartirles este dibujo en donde expreso uno de los momentos que más atesoran mi corazón, que es cuando mi mamá me abraza, me escucha y puedo compartirle todos mis sentimientos. Espero puedan compartirlo en nuestra instalación. También me gustaría felicitar a todas las mamás porque son maravillosas y aman a toda su familia y nos hacen sentir especiales. ¡Feliz Día de las Madres! Recuerdo una experiencia muy bonita. Fue la visita al Museo de la Acuarela de Toluca. Mi mamá me llevó y nos divertimos mucho. Por eso voy a hacer una flor y regalársela. A ella le gusta mucho el campo y las flores también. En el museo vimos algunas flores que llamaron su atención. Espero le guste mi regalo, pues lo hago con mucho amor y cariño. ¡Ya listo mi regalo! ¡Te quiero mamá! Mi mamá es especial para mí porque me ama, me cuida, me apoya y me protege. Pasa el tiempo conmigo y me hace feliz. Porque trabaja y se esfuerza mucho para que a mí y a mi hermana no nos falte nada. Por enseñarme valores, por amarme y por cuidarme. Bueno, ella es mi persona favorita. Gracias. Ya aquí están sus dibujos. Muchísimas gracias por hacerlos llegar. Va a quedar muy bonita la instalación. Gracias a toda la colaboración de todas ustedes y de todos ustedes. Así es, Eric. Y además tenemos los demás elementos que les pedimos. Y yo empecé a avanzar. ¿Te acuerdas que a mí me tocaron las ramas? Sí. Pues mira, ya las coloqué aquí para que podamos ir armando nuestra instalación. Perfecto. ¿Recuerdas que simbolizaban las ramas? Recuérdame, Iván, porque tengo tantas ideas en la cabeza. Bueno, dijimos que íbamos a utilizar un árbol porque nuestra mamá son nuestras raíces. Y a partir de ahí se desprenderán sus abrazos, sus recuerdos. Y por eso les pedimos los dibujos a los niños. Porque vamos a colocar ahorita en nuestro árbol, en nuestras ramas, sus recuerdos y las frases que nos mandaron. Y para eso también traje un poco de estambre que ya tenemos acá listo. Y lo vamos ahorita a entrelazar para que logremos armar nuestra instalación. Así que vamos a comenzar. ¿Qué te parece? Me parece una excelente idea, Ivón. Vamos a... Voy a poner mientras los dibujos aquí. A mí lo que me gustó de la clase pasada, Ivón, es que comentábamos de algunos trabajos que nos habías traído para mostrar. De la colaboración que había hecho gente al momento de realizar estas instalaciones. Y justamente a mí eso me inspiró para pedirles a las niñas y a los niños que mandaran dibujos o frases y cosas así. Porque quiero que sea un trabajo que hagamos entre todos. Un trabajo colaborativo. Exacto. Eso es muy importante. Que esta instalación artística es parte de todas las niñas y niños de artes de cuarto grado para las mamás. Exactamente. Ustedes son parte de toda esta instalación. Vamos a ir colocando nuestros estambres hacia el árbol, hacia nuestras ramitas, para que el estambre también simboliza como otro elemento. Acuérdense de algo muy importante de las instalaciones, niñas y niños, es que cada elemento que coloquemos en ella, ya sea un estambre, una figura, cualquier cosa, tiene que tener un significado, un símbolo. Y nuestro estambre simboliza que siempre estamos entrelazados a las raíces y a las ramas y a los brazos de nuestras mamás de una u otra manera. Exactamente. Entonces, vamos a ir amarrando todos estos lazos que tenemos con mamá, todos los recuerdos que vamos creando día a día para que después coloquemos en ellos los dibujos que Erick fue a recoger y que se encontró a todo mundo en el camino. Sí. ¿Verdad, Erick? Que te encontraste a todo mundo en el camino. Y a todos mis compañeros que colaboran en Aprende en Casa, que también están celebrando a sus mamás. Muy bien. Bueno, vamos a ir colocando estos. Y además de estos dos elementos que ya tenemos en nuestra instalación, que son nuestras ramas y el estambre, tenemos otro elemento que va a ser el siguiente que coloquemos, que son los dibujos, que es un elemento plástico. Acuérdense que en las instalaciones artísticas es la suma de muchas artes. Hay elementos de dibujos, hay elementos sonoros, hay varios elementos de otras artes que nos ayudan a formarla. ¿Te gusta que este estambre pase por el número cuatro? ¿Te gusta que, Erick? Que este estambre pase por el número cuatro. Me parece muy bien porque es nuestra instalación artística de artes de cuarto grado. Perfecto. Así que sí, que se vea el número cuatro. Muy bien. Me voy a pasar de este lado, así más. Estamos haciendo nuestra instalación colaborativa y todos somos parte de ella. Ay, qué bonito va a quedar. Oye, Erick, mientras colocamos los dibujos de las niñas y niños que nos mandaron... Sí. ¿Por qué tú no nos compartes? Ellos nos compartieron recuerdos bonitos con sus mamás en sus dibujos. ¿Tú nos quieres compartir uno para las niñas y los niños? Ah, claro, sería fantástico. Bueno, para los que no me conocen muy bien, que no han podido platicar conmigo, les platico que mi mamá fue maestra de primaria. Ok. Exactamente, justamente. Y además, no solamente fue maestra de primaria, sino que fue mi maestra. ¿En serio? Sí, fue mi maestra cuando estaba en cuarto grado. Guau, eso sí es una sorpresa para todos, niñas y niños. Sí, era una situación bastante extraña ir a la escuela, llegar a la escuela con mi mamá. Y entonces estaba la regla, o mi mamá había puesto la regla de que cuando entráramos justamente a la escuela, yo no podía decirle mamá. A partir de ahí, ella era la maestra, Pati. Ok. Y entonces, pues a veces era muy extraño convivir con mi mamá, que también era una de las maestras en la escuela, y tenía toda la autoridad que una maestra puede tener en una escuela. Y pues a veces suceden cosas, accidentes, topetazos con otros niños, y yo no podía decirle a mi mamá, ¡ay mamá, me pegaron! Sí, 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 sí. Tenías que decirle, maestra Pati, me pegaron. Sí, no, maestra Pati, ¿qué creen que pasó allá? Me pegaron. Y pues mi mamá tenía que actuar como maestra. Claro. En ese momento no era mi mamá, era una maestra, y hacía lo que cualquier maestro tiene que hacer en la escuela, que es poner orden con los alumnos. Muy bien, Eric. Sí, fue muy bonito. Gracias por compartirnoslo. Mira, creo que ya está terminando de colocar nuestros estambres, que simbolizan los lazos, y los estamos uniendo al árbol, que es el centro, que es nuestra mamá, que son nuestras raíces. Y lo más importante, niñas y niños, la instalación la estamos realizando en nuestro salón de clases. Eso es porque un elemento de las instalaciones artísticas, que lo vimos la clase pasada, es que se pueden hacer en cualquier espacio, en una pared, en un salón de clases, al intemperie, donde ustedes quieran, pero no lo olviden. Cada elemento que esté presente en su instalación artística tiene que significar algo, comunicar algo para transmitir una idea o un mensaje. Oye, Eric, ¿qué te parece si pasamos a colocar los lazos con los dibujos de nuestras niñas y niños y las frases que nos mandaron? Me parece una idea increíble, Ivonne. Bueno, pues estos dibujos nos los mandaron niñas y niños de artes de cuarto grado. Les agradecemos mucho, como bien dijo Eric, y todos simbolizan recuerdos bellos que han tenido con sus mamás. Los vamos a ir colocando aquí en nuestras ramas y en nuestros lazos para que se entrelacen estos bellos recuerdos a las raíces del árbol. Si quieres, me vas ayudando tú con los dibujos, Eric, y los vamos colocando. Sí, sí, sí. Aquí traemos unos brochecitos, unos pequeños alambritos de colores para irlos ensartando. Vamos a irlos colocando. Tenemos dibujos que se ve que están con sus mamás jugando, que se ve que se están dando abrazos con sus mamás. Hay otros que en sus mismos dibujos le incluyeron frases de mamá te quiero. Se dibujan ustedes mismos con ellas jugando. Es que yo veo muy difícil imaginar una situación, o sea, hacer un dibujo de mi mamá en el que yo no me incluya. Claro, claro que sí. Es parte de la inspiración para que nuestras mamás nos recuerden que siempre podemos contar con ellas. ¿Estás de acuerdo, Eric? Sí. Bueno, vamos a... No te caigas, dibujo. Vamos a ir poniendo todos nuestros dibujitos para pasar a nuestro siguiente elemento de la instalación que también se te ocurrió a ti, Eric, que fueron unas luces. Sí, la luz que nos guía en el camino. Como las mamás que siempre nos guían, nos alumbran y como la luz que nos dan calor con sus abrazos. ¿Ven? Cada elemento que estamos colocando en nuestra instalación tiene un significado. La luz que nos da vida también. Y creo que es un término que se utiliza en medicina, dar a luz, justamente también. También, exacto, también está relacionado con eso. El alumbramiento, dar a luz. También tenemos por acá sus frases. Dice, mamá, te quiero mucho, mamá, tú me inspiras, felicidades. Vamos a entrelazar estas pequeñas frases también. Hasta terminar de colocar todos nuestros elementos de la instalación artística de artes de cuarto grado. Dedicadas a las mamás que celebramos aquí en México cada 10 de mayo. Exactamente. Yo creo que también es una muy buena idea hacer algo así en casa. Ahorita que todavía hay ciertas restricciones para poder salir a hacer festejos y esas cosas, Ivonne. Claro, podemos hacer una instalación para celebrar a nuestras mamás, incluir los elementos que tengamos en casa y colocarla con toda la familia, incluir a toda la familia para hacerle este bello regalo artístico a nuestras mamás. Podemos colocarle frases o cualquier otro elemento que ustedes tengan en casa que pueda ser parte de este mensaje para sus mamás. Muy bien. Aquí estamos terminando de colocar los dibujitos. Vamos a poner este acá. Vamos a poner este. Se nos andan suicidando. Hay unos muy bonitos. Sí. Muy elaborados. Vamos a quedarnos con este. Ok. Bien. Eres la mejor. Ah, mira qué bonita frase. Eres la mejor. Que hay un te quiero también. Bien importante que no nada más se lo escriban niñas y niños, sino que se los digan. Claro, claro que sí, Erick. Y yo creo que todo esto lo pensamos de nuestras mamás. Y es muy importante decírselos y demostrárselos. Miren, por acá hay uno que dice, mamá, tú me inspiras. Qué bonito. ¿Dónde nos hacen falta? ¿Dónde? Muy bien. A ver, este. Aquí. Este que está muy colorido, aquí arriba. Mira, ándale. Mira qué bonito. Muy bien. Ahora sí, Erick, vamos a colocar nuestras luces. Tú te dijiste que simbolizaban el abrazo. Sí. ¿Cómo se te ocurre que las pongamos? Pues yo creo que como en una especie de rectángulo para que... Que simbolice un abrazo. Me parece muy bien, Erick. Que esté rodeando todo el árbol. Vamos a ir. Voy a pasarlo por acá abajito. Y si quieres tú me lo vas a hacer esto. Vamos a darle vuelta, vuelta, vuelta. Yo te voy recibiendo. Exacto. Y, Erick, ahí en la canasta traigo los pétalos que habíamos quedado. ¡Ay, qué bonito! Y vamos a colocarlos aquí en la base. Que sean la base que simbolicen estos abrazos, las flores que nos dan nuestras mamás y todo. ¿Quieres que vaya poniendo? Sí, por favor. Muy bien. ¡Ah, mira qué bonito! Si quieres aquí adentro. Un puño, agarra un puño. Vamos a espolvorear estos recuerdos, frutos que nos ayudan a generar otros árboles con todo lo que nuestras mamás nos dan. Estos pétalos de flores que simbolizan esos recuerdos, esos momentos que nuestras mamás nos regalan día a día. Maravilloso. Bueno, pues hemos terminado de hacer nuestra instalación artística con la ayuda de todas y todos. Y además, Erick, te tengo una última sorpresa. Ah, ¿cuál? Así como tú te fuiste a recolectar todos estos dibujos y frases, yo les pedí a las niñas y niños que nos compartieran por audio algunas frases que les quisieran dedicar a sus mamás. Y así vamos a tener el elemento sonoro que también puede estar presente con música o con audios en las instalaciones. ¿Qué te parece si lo escuchamos y dejamos que todos observen y escuchen esta hermosa instalación artística que es creación de todas y todos? Escuchemos entonces. Gracias, mamá, por todo lo que me enseñaste. Eres mi inspiración y mi fortaleza para lograr mis sueños. Estás siempre que te necesito. Gracias por tu paciencia y tu amor incondicional. Eres mi ejemplo a seguir. Eres toda mi alegría. Te quiero, mamá. Tú me enseñaste que cualquier cosa es posible si creo en mí. Tus consejos son los cimientos de mi crecimiento. Eres mi tranquilidad y mi fuerza a cada momento. Cuando tengo miedo, tomas mi mano y me das ese valor para enfrentar mi temor. De todos los regalos que la vida dé, una madre es el mejor de todos. El amor de una madre es el combustible que hace que un ser humano logre lo imposible. Las madres sostienen las manos de sus hijas e hijos por un momento, pero sus corazones para siempre. La vida no viene con un manual de instrucciones. Viene con una mamá. Gracias, mamá, por cada momento sembrado. No nos alcanza la vida para agradecerte tanto. Por ser mi guía, mi ejemplo a seguir y cultivar en mí tanto amor. Gracias, mamá. Padrísima nuestra instalación, Eri. Ivonne, muchísimas gracias. Una clase maravillosa. ¿Quieres despedirte de las niñas y los niños? Sí, solamente decirles que gracias por que hicimos juntos esta instalación artística y celebramos a nuestras mamás este 10 de mayo. Muchas felicidades a todas las mamás. Les mandamos un fuerte abrazo. El equipo de artes de cuarto grado. Muchas gracias. Gracias a ti, Ivonne. Nos vemos en la próxima clase. Maravillosa esta lección. Gracias, Ivonne. Y bueno, por hoy hemos terminado con la clase de artes de cuarto grado. El tema fue instalación. Las raíces que se instalan en mi corazón. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta aquí terminamos con cuarto grado. Le damos las gracias a las maestras y a los maestros que el día de hoy nos dieron clases. No se muevan de sus lugares porque vamos a ver una cápsula muy importante. Hola, chicas y chicos. ¿Cómo están? Soy Gisela Sierra. Y yo soy Víctor Díaz y nos da mucho gusto tenernos con nosotros de nueva cuenta. En esta ocasión queremos platicar con ustedes de un tema muy importante para todos los cibernautas informados como tú. En estos tiempos donde la información y las noticias corren velozmente por la red, es necesario que hablemos del uso crítico de los medios de información. Así que pongamos mucha atención. ¿Alguna vez has escuchado hablar de las noticias falsas, también conocidas como fake news? ¿O alguna vez te has encontrado con datos erróneos o información sospechosa en Internet? Pues precisamente hoy hablaremos de eso. De la desinformación que existe en los medios digitales y de cómo podemos combatirla. Uno de los grandes problemas que existen hoy en día es la falta de fuentes confiables de información. Desafortunadamente, no todo lo que se publica en las redes o lo que se dice en los medios de comunicación es verdadero. Por lo tanto, cuando navegamos por el ciberespacio, hay que estar muy alerta y ser muy cuidadosos con lo que consultamos y compartimos. Es por ello que te invitamos a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones que nos ayudarán a combatir la desinformación. Primero que nada, cuando navegues por la red, comprueba que las páginas que visites para hacer consultas sean seguras. Ya sean buscadores web, plataformas de video, redes sociales, periódicos o revistas en línea. Todos los sitios que visites tienen que estar verificados. Es decir, no deben contener ningún tipo de advertencia indicando que son inapropiados, sospechosos o malintencionados. Si se te dificulta verificar esta información, recuerda siempre acercarte a un adulto de confianza. Ahora bien, aunque los sitios que visitamos sean seguros, eso no implica que la información que se divulga a través de estos sea completamente verdadera. Algunas páginas de entretenimiento y noticias, por ejemplo, suelen publicar contenidos falsos, imágenes, textos o videos que muchas veces se utilizan para engañar a la gente. Es por ello que, antes de copiar esos contenidos en tus redes sociales o de reenviarlos a otros cibernautas, asegúrate de que sean verídicos y no estén manipulados. Asimismo, cuando utilices el Internet para realizar tus tareas escolares, debes tener mucho ojo con los sitios que consultas. Recuerda que no todos los datos que se publican en la red son necesariamente correctos, por lo que te sugerimos compararlos con distintas fuentes o páginas para validarlos. Por último, nunca y por ningún motivo compartas cadenas por correo electrónico o mensajería instantánea, y mucho menos si la información que contienen es negativa. Muchas de esas cadenas son utilizadas para incitar a la violencia o para desinformar a la gente, y esto puede traer consecuencias muy graves, tanto dentro como fuera del ciberespacio. Así pues, estas son las acciones propias de un cibernauta responsable, crítico e informado. Verifica que las páginas que visitas sean seguras, nunca compartas contenidos falsos, y valida siempre la información que consultas. Esperamos que la información y los consejos de esta sesión te hayan sido de ayuda. Y no olvides compartir esta valiosa información con otros cibernautas responsables e informados como tú. El ciberespacio también es tu espacio. ¡Cuídate! Hasta la próxima, chicos y chicas. ¡Adiós! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-7204-13. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gob.mx ¡Cien líneas! ¡Gracias!